Ubuntu. Es la palabra que ustedes ven detrás de mí. Ubuntu is the word that you see in the altar. Y es el tema de nuestra campaña, de la juventud. And it's the main topic of our youth crusade for this year. Y usted se preguntará, ¿qué quiere decir eso? You may wonder what does that mean. Y lo que vamos a hacer es, vamos a definir ese concepto en esta hora. But we're going to define that concept on this sermon. Ubuntu es una palabra que viene de Sudáfrica. Ubuntu is a word that comes from the southern part of Africa. Y pertenece a unos idiomas que se llaman los idiomas Bantu. It's part of the Bantu languages. Y hay más de 250 idiomas dentro de esa familia de idiomas Bantu. There are over 250 Bantu languages. Y dentro de esa gran familia de los idiomas Bantu, among that huge family of Bantu languages, existen unos idiomas que se llaman los idiomas Unguni. You have the Unguni languages. Y dentro de los Unguni languages, and among those Unguni languages, es que usted encuentra el concepto Ubuntu. It's where you find the idea of Ubuntu. En tres esos idiomas, among those languages, you can find Swahili, Shona, Suasi, Mangika, y Zulu. In all those languages, you find the concepto of Ubuntu. Este es un tema difícil de traducir. This is very difficult to translate. Porque a veces en los idiomas, usted encuentra palabras que usted puede traducir de un idioma a otro. Fácilmente. Sometimes, in languages, you can find one language that you just can't translate one word for the other. Como casa. Like the word house. Todos los idiomas es una palabra para casa. In all languages, you find a word for house. Sin embargo, cuando usted está trabajando con conceptos, cuando usted está trabajando con conceptos, A veces, usted tiene que traducir una palabra en un idioma por toda una frase u oración en otro idioma. Sometimes you have to translate one word for a whole phrase or a whole sentence in another language. Ese es el caso de Ubuntu. That is the case of Ubuntu. Y de hecho, esta palabra se popularizó. This word became popular in America. En la parte de los Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, se popularizó debido a la lucha por la libertad en Sudáfrica. Due to the struggle against apartheid in Sudáfrica. Y ha sido popularizado por el obispo Desmond Tutu. And Bishop Desmond Tutu had a lot to do with teaching us that word. Enseñándonos esa palabra. How can you translate it? ¿Cómo usted la puede traducir? La palabra ha sido traducida como gentileza, misericordia, humildad, entre otros conceptos. The word has been translated as kindness, mercy, and humility, among other concepts. Sin embargo, however, lo más útil es traducirlo por toda una frase u oración completa. It is better if you just translate it for a phrase or a whole sentence. Algunas traducciones posibles son Yo soy porque nosotros somos. Una persona se hace humana a través de la relación con las otras personas. Yo soy lo que soy en función de lo que somos todos nosotros. Por ejemplo, algunas traducciones posibles son Yo soy porque somos. Una persona se hace humana a través de la relación con otras personas. Y yo soy lo que soy porque todos somos. La idea central del Ubuntu es que todos los seres humanos vivimos en comunidad y que por lo tanto no podemos ser verdaderamente humanos si nos alejamos de esa comunidad. El concepto implica que los seres humanos vivimos unidos a los demás y que existe una conexión universal entre todos los seres humanos. La idea central de Ubuntu es que humanos vivimos vivimos en un comunidad. We vivimos en un comunidad y, por lo tanto, no podemos ser humanos away de la comunidad. El concepto implica que humanos tienen una conexión universal que hay una conexión universal que hay una conexión universal I'm a human being. En África la palabra Ubuntu define la esencia de lo que es ser humano. En África la palabra Ubuntu define la esencia de lo que significa ser humano. Uno de los mayores halagos una de las cosas que puedes decir a nadie en África es decirle a esa persona tú tienes Ubuntu. Es decirle a esa persona tú tienes Ubuntu. Cuando usted dice eso implica que la persona es generosa, hospitalaria, amigable, atenta y compasiva entre otros atributos. Cuando usted dice que alguien tiene Ubuntu usted dice que la persona es generosa, hospitable, amigable, cariño y compasión una persona que tiene Ubuntu abre su corazón a los demás. Somebody with Ubuntu open his or her heart to others. Afirma el valor de las otras personas. That person also affirms that other people have value y se siente segura de sí mismo. And you feel secure in yourself. Por eso cuando una persona tiene Ubuntu no se siente amenazada por los éxitos de otro. Al contrario, se regocija de él. Therefore, when someone has Ubuntu that person doesn't feel threatened by the success of other people but on the contrary that person rejoices when somebody else succeeds. Ubuntu es una manera distinta al pensar sobre la vida. Ubuntu is a different way of thinking about life. En el concepto europeo en el modelo europeo en el modelo europeo en el modelo europeo nosotros somos hijos de la modernidad. We are children of modernity. Y uno de los grandes padres de la modernidad and one of the great thinkers of modernity era René Descartes que nosotros en español le llamamos Descartes. It was René Descartes. Y Descartes fue el que inventó el solipsismo. Descartes invented something called solipsism. Y es la idea de que los seres humanos solamente podemos estar seguros de que nosotros existimos y que todo lo otro puede ser fantasía. It's the idea that only we exist and that everything else may be fantasy. Por eso fue que él dijo pienso por lo tanto existo o pienso luego existo. That is why the cat said I think therefore I am. El Ubuntu piensa de una manera distinta. Ubuntu is a different way en vez de pensar que yo solo existo instead of saying that you're the only person who exists. Cuando usted tiene Ubuntu cuando es Ubuntu usted piensa de la siguiente manera you think in the following way existo porque participo de una comunidad existo porque comparto lo que soy con los demás. I exist because I participate in a community. I exist because I share what I am with others. Por lo tanto Ubuntu es una forma de usted identificarse con el dolor de los ojos. Ubuntu es una forma de compartir la dolor de nosotros. Cuando usted tiene Ubuntu cuando usted tiene Ubuntu no puede ser quiet en el face de la opresión. Usted no se puede quedar callado frente a la opresión. Cuando su hermano o su hermana está sufriendo cuando alguien menosprecia el valor de los otros cuando alguien está siendo oprimido usted tiene que subir la voz usted tiene que decir algo usted tiene que defender a esa persona. Therefore when you have Ubuntu you cannot be happy or satisfied when your brother or sister is suffering when someone believes of this humanity or when others are oppressed. Gloria a Dios. En cierto sentido in a certain way la meta del Ubuntu es lograr armonía social. The goal of Ubuntu is to achieve social harmony. y cualquier cosa que rompa con esa armonía social and anything that threatens that harmony tiene que ser rechazado. Must be rejected. O sea Ubuntu nos lleva a pensar Ubuntu leads us to think que la única manera que yo puedo lograr mi bienestar es si busco el bienestar de todos. Is that the only way in which I can secure my well-being is seeking the well-being of the whole man. Este concepto de Ubuntu ha sido muy importante en la historia reciente de África. This concept has been very important in Africa's recent history. Como ustedes y yo sabemos as you and I know el continente africano fue colonizado por países europeos. European countries colonized Africa. Y la dividieron como un pastel and they divided like a pie. Y hay partes de África donde se habla inglés como Sudáfrica. Hay partes donde se habla portugués como en Angola y hay partes donde se habla francés como lo que hoy llamamos Congo pero hace 30 años se llamaba Saide. So, in different parts of Africa due to the colonial power influence you have different languages like in South Africa they speak English and in Angola they speak Portuguese and in Congo that used to be called Saeer they spoke French. Y la colonización fue justificada por una ideología racista y eso fue verdad en África y en verdad en América y eso fue el caso no solo en África pero también en América en los Estados Unidos y en América Latina la ideología racista afirmaba que había un grupo que era superior a otro grupo un grupo humano un grupo étnico racial que era superior a los otros the racist ideology thought that there were people who were superior to others just by the color of the skin solo por el color de su piel eran considerados superiores a los otros en África los europeos se consideraron superiores a los africanos en África europeos thought that they were superior to Africa en América Latina que eran superiores a los indígenas en América they thought that they were better than the indigenous peoples y durante el siglo XX los países africanos poco a poco se fueron liberando de ese yugo colonial and in Africa during the 20th century little by little the different countries began to struggle against colonialism pero siguen teniendo influencia en la región but they're still very powerful in the region y por eso esa ideología continuó afectando todo el continente and that is why racism is still alive miren hay que explicar algo sobre el racismo there's something that must be explained about racism racismo no es que usted odie a una persona de otro color racismo is not that you hate somebody that is different from me racismo es que yo tengo poder y privilegio si pertenezco si pertenezco a un grupo y no tengo poder ni privilegios si pertenezco a otro grupo racismo means that you have power and privilege if you're white and if you're not white you don't have power and privilege eso es lo que quiere decir racismo that's what racism means mire el caso de nuestra historia en puerto rico think about our history en puerto rico si usted era un hacendado if you were a slave master usted podía matar a uno de sus esclavos y no era un delito you could kill one of your slaves and it was not a crime pero si uno de los esclavos miraba a la hija del asentado con deseo lo podían matar but if one of the slaves just looked too intensely to one of the white girls in the hacienda he could be killed ahí usted ve la diferencia poder y privilegio and that's where you see power and privilege at work mire en puerto rico ese sistema racista llegó y todavía es parte de nuestra cultura racismo was entronized in puerto rico and still part of our culture cuando yo era un niño when I was a little boy in the 60s en los años 1960 hubo alguien que una vez me dijo nota que en los bancos no hay nadie negro somebody told me look that in the banks in puerto rico there are no black people working yo tendría como 7 o 8 años I was about 7 o 8 years old y yo recuerdo entrar a un banco con mi mamá y mirar ninguno de los oficiales era de color ninguno de las personas que estaban en las cajas tenían la piel oscura pienses menos de 60 años atrás en Puerto Rico todavía habían unas profesiones que estaban impedidas por debido al color de su tiempo listen in Puerto Rico less than 60 years ago there were some professions that were not for you if you were not the right color of people y si eso es difícil de creer and if that is difficult to believe si yo le digo a usted que la gente negra en Sudáfrica no pudo votar hasta 1994 ¿usted me lo cree? if if I tell you that African people black Africans in South Africa could not vote until 1994 would you believe that? Eso menos de 20 años atrás that is less than 20 years ago Nelson Mandela fue uno de los héroes de la lucha contra el racismo Nelson Mandela was one of the heroes of this struggle against racism y pasó 27 años preso por eso and he spent 27 years jail for battling racism en 1990 después que toda la comunidad internacional se vivió en contra de Sudáfrica due to all the international pressure that the international community placed in South Africa Nelson Mandela fue liberado Nelson Mandela became a free man y en vez de rebelarse en contra de el presidente que lo liberó instead of instigating a revolution against the system se unió al presidente de clerc he began to work with president de clerc para desmantelar el apartheid to end apartheid los los que eran enemigos empezaron a trabajar juntos those who were enemies became partners in a fight against apartheid y en tres años in three years the clerk y Mandela compartieron el premio Nobel de la paz the clerk and Mandela in 1993 only three years after that received the Nobel Peace Prize y en el 94 abril 27 del 1994 hubo las primeras elecciones libres en Sudáfrica and in April 27 1994 you had the first free elections in South Africa hermano brothers and sisters hermana Nelson Mandela tenía Ubuntu Nelson Mandela had Ubuntu porque en vez de rebelarse en contra del sistema buscó la unidad de su país instead of leading a violent revolution against the system he sought the unity of his country algunos de ustedes se preguntar some of you may ask si es apropiado utilizar un título como este para una campaña de jóvenes en iglesia some people may ask may wonder if we should call Ubuntu a youth crusade in one of our churches y la respuesta en claro si and the answer is a resounding yes let me tell you why repítame decirle por qué romano 12 4 y 5 dice de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros romans 12 45 says for as in one body we have many miembros and not all members have the same function so we being many are one body in Christ and individually members of one another Romanos 12 más adelante va a decir que nosotros tenemos que aprender a llorar con el que llora y a gozarnos con el que se goza Romanos 12 later says that we need to learn how to cry when someone is mourning and how to rejoice with those who rejoice en dolor la Biblia the Bible nos enseña que nos pertenecemos los unos a los otros the Bible teaches us that we belong to one another es la metáfora del cuerpo it's the theology of the body usted y yo somos parte de un solo cuerpo you and I belong to the same body mi mano no le puede decir a mi pie no te necesito no tiene sentido it would be crazy if your left arm all of a sudden says you know what why don't you cut your right leg I don't need it we can live without it eso no se hace nosotros no nos revelamos contra nuestro propio cuerpo sabe como se llama eso cuando células de su cuerpo empiezan a atacar otras células de su cuerpo y a destruirla eso se llama cáncer you know when your body begins to attack other parts of your body it's called cancer y nosotros no queremos una iglesia cancerosa we don't want a church that is divided that has the cancer of the vision queremos una iglesia sana we want a healthy church y cuando la iglesia es sana and when the church is healthy es una it's just one church and we belong to one another y no pertenecemos los unos a los otros y el bienestar de mi hermano es mi bienestar and the well being of my brother and my sister is my well being y yo me gozo cuando alguien tiene un gran logro and I rejoice when somebody has a great achievement y yo oro cuando alguien tiene necesidad and I pray when someone is in need y cuando alguien está sufriendo I cry yo lloro cuando alguien está sufriendo I cry when someone is suffering my brothers and sisters mis hermanos y mis hermanas la biblia nos enseña que somos un solo cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros lo que es más further nuestro presente y nuestro futuro está entretejido nuestro presente y nuestro futuro están juntos together my future is your future mi futuro es tu futuro tu bienestar es mi bienestar your well being is my well being ubuntu 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 al al si y y y Gracias.